Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, están ahora en su proceso de primarias, mientras Estados Unidos se prepara para esas elecciones, con grandes temas también en discusión, el tema de la migración, el tema económico, también su necesidad de surtir combustible. Bueno, muchos temas en los que Venezuela también está presente en ese escenario internacional. Los BRICS van a tener su cumbre el 1º y 2 de junio. Las alianzas entre China y Rusia siguen fortaleciéndose a un nivel jamás visto. Hablan de expandir y de mejorar sus relaciones con América Latina, y ahí está nuevamente Venezuela. Mientras que Estados Unidos no termina de concretar esos acuerdos en esa mesa de negociación, bueno, por diferentes temas y diferentes argumentos de cada una de las partes, pero el tema es que esos acuerdos con Venezuela para terminar de flexibilizar las sanciones no terminan de avanzar. Hay pequeños adelantos, pero son ínfimos en comparación a todo lo que se tiene que avanzar en este sentido. Entonces, pareciera que Venezuela va, digamos, acoplándose más a este grupo de países no alineados, a los países sancionados. Vamos a comenzar por ahí. Yo creo que los Estados Unidos se sigue equivocando. En el caso de Venezuela, yo te lo dije aquí una vez, los Estados Unidos están tirándole, lanzando a los brazos del nuevo bloque mundial a Venezuela sin ninguna necesidad, simplemente por torpeza, por hacer cosas insólitas. Por ejemplo, mira, yo jamás en mi vida había visto ni he leído, bueno, hay un caso con el oro de Moscú que se llamó después de la guerra mundial, pero eso es distinto, ¿no? Yo nunca había visto una cosa tan cínica como que los Estados Unidos le entreguen a un grupo de delincuentes disfrazados de políticos los dineros de un país y Venezuela, por supuesto, está inerme frente a eso. ¿Qué puede hacer Venezuela para impedir ese acto tan absolutamente denigrante? Bueno, y esa es la pregunta, ¿qué puede hacer Venezuela? ¿Qué podemos hacer como venezolanos? Es lo que te estoy diciendo, el problema es que no se puede hacer nada y entonces es un acto de bullying, de abuso de poder por parte de los Estados Unidos. ¿Quién sabe qué va a pasar con el oro ahora en Inglaterra, que está sometido a juicio? Se lo irá a dar también a estos señores que dicen ser políticos, pero yo lo que creo es que es un grupo de gángster. Si estos tipos aceptan que les den esos 349 millones de dólares, es porque son unos gángster, entonces esto no tiene absolutamente nada que ver con la política. Entonces, bueno, digo yo que cuando ocurren esas cosas, lo que está haciendo Estados Unidos es lanzar a Venezuela hacia lo que está ocurriendo en este momento, que el mundo entero está migrando hacia una nueva relación de poder, que es la que se está estableciendo y cuyo eje, por cierto, son los BRIC. Los BRIC tienen, bueno, hay un porcento, hay una cola de 19 países que están pidiendo, están solicitando entrar ahí, ¿no? Pero por supuesto eso no es así, porque eso no es un mercado persa. Claro. Entre otras cosas, porque hay muchos que están tratando de pegarse a los BRIC porque creen que los BRIC va a ser un reparto de regalitos y de perdones de deudas y cosas por el estilo. Y eso no puede ser, porque los países que dirigen los BRIC son países exitosos. Son países exitosos porque han seguido las pautas de producción, de economía abierta, de competitividad, que les ha permitido llegar a eso que son, ¿no? Pero por ejemplo, Argentina pide una entrada. Argentina es uno de los países de administración y de gobiernos más ineptos que ha tenido América Latina, tal vez el más inepto. Es un país que en los últimos años ha vivido, en los últimos 50 años ha vivido de 11 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y su economía está cada día peor. Entonces, países como Argentina creo que están pensando en pegarse a los BRIC denunciando el Fondo Monetario, ¿no? Y los BRIC crearon un banco, pero es un banco que tiene que funcionar exactamente con las mismas normas del Fondo Monetario Internacional, porque eso quiebra. Claro. Porque, ¿cómo eran los créditos del Fondo Monetario? Bueno, yo te presto, pero tú corriges tu economía. Desgraciadamente, en el caso argentino, se burlaron del Fondo Monetario y nunca hicieron nada. Que, por cierto, hoy Argentina celebra el Día de la Patria Argentina, la Revolución de Mayo, y hace minutos estaba hablando la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández, recordando además el legado de Néstor Kirchner, pero, entre otras cosas, esperaban anuncios sobre el tema, porque ellos también van a un proceso electoral. ¿Quién será el candidato? Yo estoy absolutamente asombrado, porque, ¿cómo es posible que esa señora debería estar presa? Esa señora, según los estudios que se hicieron ahí, ella y su marido se robaban 12 millones de dólares diarios. Le llegaban de comisiones porque tenían una mafia que distribuía los contratos. Y entonces, lo que le tocaba a ella era 12 millones de dólares diarios a lo largo de 10 años. Entonces, ¿cómo es posible que este continente sea tan sinvergüenza? Bueno, es un continente donde el tema de la corrupción, pues, han estado casos en todos los países. Desde arriba hasta el sur. Desde el caso de Trump hasta el caso de Cristina Kirchner. En el caso de ella, legaba a su contraparte, que era un tema político. Bueno, pero hemos visto en otros países de Latinoamérica lo que ha pasado. En el caso de Perú, pues, ahora también van a otro proceso nuevamente electoral. En fin, el continente... Bueno, pero en el caso de Perú es lo contrario, porque todos los expresidentes están presos. Sí. Todos. Ahí pasa, ahí es excepcional. Ahí todo el tiempo hay cambios, ¿no? Hay una... Todos están presos y el que no está preso está muerto porque se suicidó para que no lo encarcelaran. Que fue la García. Es como la excepción de América Latina. Esa es la versión totalmente contraria. Bueno, pero también en el caso de Brasil, Lula había sido, pues, acusado de corrupción. No, no, claro. Al final ese tema también... No, yo lo que te estoy diciendo es que en el continente hay, desde el norte hasta Argentina, y en muchos otros casos, bueno, una demostración de que... A la gente no le importa la democracia. Lo que a la gente le gusta es el populismo. Entonces, si es un tipo que aparece populista, lo perdonan inmediatamente. Bueno, el día de ayer conversábamos con Giovanna de Miquel, internacionalista también, y ella nos comentaba de cómo últimamente, pues, han venido teniendo cabida en el panorama internacional aquellos discursos que polarizan. Pues, no siempre es aquella persona o aquella figura más sensata quien logra captar la atención de los votantes, sino que suelen ser personas que suelen generar polarización. Coincido con esa idea. Sí, argumentos desde el pato, la pasión, aquellas personas que quizá no tienen un proyecto de gobierno, pero a la gente les parecen quizá más simpáticos o que conmuevenlo. Conmueven o dicen lo que tú quieres escuchar. Coincido exactamente con ella. Porque es que parece ser que mientras tú seas más patán, más grosero, tienes más éxito electoral. Y tú lo ves en gente educada que se lanza a la política y terminan convirtiéndose en su negación. Es decir, yo no voy a mencionar quién, pero hay personas en el panorama actual que compiten en Venezuela que son gente educada. Y se han venido como deteriorando desde el punto de vista de parecerse a lo peor de la sociedad. Bueno, eso así, por cierto, en la política ese es un fenómeno nuevo. Eso no es un fenómeno que corresponda a ninguna tradición. Por el contrario, ante los políticos, y cuando te digo antes, te estoy hablando de 20 años atrás, los políticos eran los mejores. Eran gente que se esforzaba por conocer los problemas, por ser bien hablada, por ser educada, por ser equilibrada. Ahora no. Bueno, es que eso comenzó además, ese deterioro con Trump. Trump, cuando tú tienes un energúmeno como Trump en el poder, con todas las barbaridades que hacía, la manera como trataba a las mujeres, la manera como trataba a los empleados, bueno, tú le estás dando un ejemplo al mundo. Y el mundo se relajó a partir de ese modelo, de ese antimodelo que había en los Estados Unidos. Bueno, y que también el mundo ahora con las redes sociales, esas nuevas formas de comunicación, pues terminan alimentando más a los grupos polarizados, porque los algoritmos llevan a las personas a leer más. Los medios lo que hacen es reflejar lo que los patrones sociales les señalan. Si tú tienes un patrón social degenerado, lo que se transmite por las redes es degeneración. Si tú tienes un patrón social a De Gaulle, o a Felipe González, o a Mitterrand, pues lo que se transmite es otra cosa, es totalmente distinta. Ahora, yo no quiero mencionar a nadie, pero si después que tú tienes un transmisor, que es un patán, que es un grosero, que no respeta a las instituciones, y que no respeta a la gente, eso es lo que se contagia. Bueno, Carlos Raúl, tenemos que nuevamente ir a la pausa. Al regreso seguiremos conversando en argumentos. También viene este fin de semana elecciones en Turquía. ¿Qué pasa si gana Erdogan o si pierde? ¿Cómo también influye esto en el panorama geopolítico? Lo que pasa es que si gana, si pierde Erdogan, gana el otro. Eso me lo... Pero ahora si gana el otro, ¿qué significa? Que además tiene un apellido difícil de pronunciar. Al regreso de la pausa. Erdogan o si pierde.